¿Qué tal chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos con una última hora porque Baena ha denunciado esta tarde a Fede Valverde y lo ha hecho en una comisaría de Castellón y la policía ya ha abierto diligencias por la agresión de ayer de Fede Valverde a Baena. Venga, vamos a comentarlo. Bueno, pues sí, según acaba de publicar Onda Cero, Baena habría denunciado ya a Fede Valverde en una comisaría de policía de Castellón, lo ha hecho en la tarde de este domingo y esto supone que ya se inicie esa vía penal, se abra esa vía penal para investigar estos hechos y para sancionar a Fede Valverde que evidentemente va a ser condenado al pago de una multa. Ya comentaba en el vídeo de esta mañana que esto es un delito leve de lesiones, no es un delito grave, son unas lesiones que no han requerido para su curación una asistencia quirúrgica y por lo tanto es un delito leve de lesiones que está contemplado en el artículo 147.2 del Código Penal y que se castiga con pena de multa de uno a tres meses e incluso en el apartado 3 podría ser incluso de uno a dos meses. Uno de los requisitos que comentaba esta mañana en ese vídeo era que tenía que existir denuncia del perjudicado para poder perseguir este delito porque pese a que ayer la policía estuviera presente y pese a que levantasen un acta o un atestado de lo sucedido en este tipo de delitos y tal y como recoge el punto 4 de ese artículo 147 pues es necesaria la denuncia del agraviado para poder perseguir este delito y para poder condenarlo. Ya se ha producido esa denuncia, ha sido como digo esta misma tarde según informan desde Onda Cero para que la policía ya se ponga manos a la obra y lo más normal, lo más natural es que efectivamente este procedimiento penal acabe en una multa que deberá pagar Fede Valverde por lo sucedido en la noche de ayer. Quedará por ver si la Comisión Antiviolencia decide iniciar de oficio un expediente disciplinario decide solicitar a la Real Federación Española de Fútbol que abra un expediente sancionador a un expediente disciplinario a Fede Valverde por estos hechos ante la denuncia presentada por Alex Baena pero de momento lo que sí se ha sabido es que no se ha presentado denuncia ante el comité o sea, Baena presenta denuncia ante la policía para que se persigan estos hechos por la vía penal pero no ha presentado ningún tipo de denuncia ante el comité de competición por lo tanto lo único que queda esperar es saber si Comisión Antiviolencia podrá actuar de oficio o no lo hará para abrir un expediente para una posible sanción deportiva. Lo que sí se ha manifestado, quien sí se ha manifestado es el Villarreal que ha dado a conocer cuatro puntos a través de Juan Igual, un periodista que sigue constantemente al club en este sentido y ha dado a conocer cuatro puntos es verdad que son cuatro puntos que se han publicado antes de conocer esta noticia de que Alex Baena había presentado su denuncia pero bueno, complementan esta información porque dice que el Villarreal apoya y apoyará a Baena en esta situación y respetará la decisión que él tome como afectado tanto si decide denunciar como si no, ya sabemos que lo ha hecho por lo tanto entiendo que el Villarreal va a apoyar al jugador hasta el final incluso proporcionándole medios o recursos humanos si fuera necesario pero lo que sí dice en este punto 2 es que el Villarreal no va a denunciar al Real Madrid independientemente de su apoyo evidente al jugador pues el club no va a denunciar al Real Madrid dice en su punto 3 que Baena está afectado por la agresión y por lo que se dice, afirma que es falso y que desconoce su situación familiar y jamás se metería con algo así esto coincide con lo que dijo el propio Baena ayer por la noche a través de esa publicación en sus redes sociales diciendo que era completamente falso que le dijera a Fede Valverde ahora llora que tu hijo no va a nacer o llora ahora que tu hijo no va a nacer o algo así dice que eso nunca se lo ha dicho y que está muy afectado porque se digan estas cosas de él y en cuarto lugar dice que el Villarreal no tiene vídeos en ningún teléfono esto es importante porque bueno ayer cuando se daba a conocer la noticia ya se decía que si podía existir algún vídeo grabado por alguien del staff del Villarreal que varios de los integrantes del club pues pudieron hacer algún vídeo justo del momento pero el Villarreal hoy lo ha desmentido parece ser que no existe en ningún teléfono una grabación del momento exacto en el que Fede Valverde le da un puñetazo pese a ello hay testigos por lo tanto no creo que haya ningún problema para que esa sanción penal salga adelante para que esa condena salga adelante en el momento en que vayan a declarar dos o tres testigos pues será suficiente y además creo que el propio Fede Valverde lo ha reconocido por lo tanto esa multa económica de uno a tres meses va a existir pero el Villarreal por lo menos desmiente que exista ningún vídeo en su teléfono vamos con otras reacciones antes de terminar porque antes de que se conociera esta noticia de última hora también ha hablado Mina, la mujer de Fede Valverde bueno una de las indirectamente implicadas en esta situación porque al final es la mujer de Fede Valverde es la madre de su hijo y se ha querido manifestar en el sentido de esta confusión de fechas que parece ser que ha existido lo voy a explicar y luego voy a decir que da igual porque realmente el hecho de que Baena dijera lo que dijese o no lo dijera no va a cambiar en nada la situación de Fede Valverde en el proceso penal pero es verdad que existe una confusión de fechas porque hay varias cuentas en redes sociales que afirman que Baena nunca le pudo haber dicho a Fede Valverde eso porque el partido de copa que se juega es el 19 de enero y ella da la entrevista en febrero donde da a conocer las dificultades que ha tenido en el embarazo bueno esta confusión de fechas yo no la entiendo porque ella ya da a conocer antes ya da a conocer el 15 de enero en su cuenta de Instagram que está atravesando por todo este proceso que están atravesando por un momento muy doloroso por su hijo que son unas semanas muy complicadas y yo de hecho daba por hecho que todo el mundo conocía esta situación porque incluso yo cuando hacía los análisis y los resúmenes del Madrid de esas semanas yo decía que bueno que tampoco se puede podemos machacar a Fede porque Fede estaba muy desconectado Fede estaba muy alejado de las situaciones de gol de las situaciones de juego que estaba realmente mal porque no estaba conectado al equipo y yo decía que no podíamos machacarle porque estaba atravesando por un momento familiar muy complicado porque estaba teniendo problemas con su hijo porque parecía ser que su hijo finalmente bueno pues no iba a poder nacer y al final finalmente y felizmente si va a poder pero de aquella era público y notorio que existía un problema y un riesgo con ese embarazo y que incluso les habían comunicado que no iba a salir adelante esto insisto ya lo dijo ella el 15 de enero por lo tanto por fechas es perfectamente plausible que pudiera ser el 19 de enero que él le hubiese dicho esto o no otra cosa es que al final lo hiciera o no pero por fechas encajaría perfectamente y hoy se ha publicado bueno ha salido ella también en defensa de su marido ya sabemos también que es muy activa en redes sociales y ha querido bueno pues manifestarse también desde el dolor inimaginable que debe sentir una madre a la que le comunican que su embarazo no va a salir adelante no me lo puedo ni imaginar no he pasado nunca por eso espero no pasar nunca por ello pero entiendo que también habla desde ese dolor que sintió en su momento y desde el dolor que siente ahora de tener que volver a revivirlo todo lo ha manifestado así ha dicho tengo que salir yo a dar yo explicaciones de cuando me dijeron a mí que mi embarazo no podía continuar nos caíamos casi dos meses esperando los resultados para saber si podíamos continuar o no teniendo ya cinco meses de gestación el límite llega hasta el dolor de la otra persona y bastante tuve para que vengan a cuestionarme las fechas sobre la salud del hijo que espero y a pesar de todo de corazón no le deseo a nadie que tenga que pasar por una situación similar bueno insisto esto de las fechas viene a raíz de que varias cuentas pues han dicho que Varena es imposible que le dijera eso el 19 de enero porque no se sabía y porque se desmonta todo el relato y demás y si se sabía porque ya os digo que el 15 de enero ella ya lo publica y esto es una cosa que circulaba no sé hasta qué punto lo sabía les vale o no ni sé hasta qué punto lo sabía todo el mundo no pero la gente que está cerca del Real Madrid yo que sigo de cerca al Madrid pues conocía esta situación familiar de Fede Valverde ya desde el 15 de enero pero bueno en cualquier caso pues evidentemente Mina apoya pues a su marido todo lo que haga y más cuando es en defensa de su hijo y al final pues el Villarreal y Varena apoyan pues la versión de Varena lo que pasó entre los dos o no lo que se dijeron los dos o no es una cosa que sabrán ellos o no pero como os decía eso no va a afectar de ninguna manera a esa murta que le va a caer en este proceso penal por delito leve de lesiones él aunque vaya al juicio y diga sí le di un puñetazo pero es porque antes me dijo esto el juez va a decir ya pero es un puñetazo es una agresión y como se produce una agresión es un delito leve de lesiones y vas a estar condenado a una multa que va a ser esta es decir que no es una bueno una excusa que vaya a quitarle más peso o que vaya a quitarle a rebajarle la condena ni muchísimo menos por lo tanto realmente a efectos penales a efectos procesales da exactamente igual que lo dijera o no lo dijera porque la multa va a ser la misma lo haya dicho antes Varena o no por lo tanto hasta aquí esta última hora que es que ha presentado esa denuncia ya ante la comisaría vamos a ver si comisión anti violencia decide actuar de oficio o no de momento comité de competición sigue sin entrar en este caso porque no hay denuncia ante el mismo ni por parte del Villarreal ni por parte del jugador pero vamos a ver que pasa en ese proceso penal que se ha abierto en el día de hoy quiero saber como siempre que opináis vosotros que os parece a vosotros que finalmente haya presentado esta denuncia dejádmelo como siempre todo en los comentarios y por supuesto dejadme un gran like suscribíos al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!